Seguro que entiendes que empiece esta prueba al volante y no desde la parte de fuera contándote qué detalles de diseño distinguen a este Mustang Bullitt del resto de la gama, pero es que cuando tienes la oportunidad de subirte a un modelo tan especial como este y con la historia que tiene a sus espaldas hay que aprovecharlo desde el minuto 1 y lo raro es que no me haya puesto a hacer una persecución en plan Steve McQueen, pero voy a portarme bien porque esta unidad ha llegado desde Alemania para que un reducido grupo de periodistas podamos hincarle el diente, así que imagina lo afortunado que me siento. Atento porque voy a contarte qué se siente al probarlo. Bajo mi pie derecho voy domando 460 caballos que son los que ofrece el V8 que equipa esta unidad. Para mí este bloque de 5 litros es lo mejor del coche, tiene 10 caballos más que el modelo hasta ahora más potente de la gama, el GT y logra esta subida de potencia gracias a una nueva toma de admisión y a una reprogramación de la centralita, pero lo importante es que te transmite esto cuando aceleras a fondo. Y mira que sonido tan salvaje. Ahora es momento de ver cómo acelera. Activo el sistema Launch Control que en el menú lo han traducido como opción de salida y mola bastante menos la verdad y vemos cómo se las gasta. La verdad impresionante. Pasa de 0 a 100 en 4,6 segundos, alcanza una velocidad máxima de 263 kilómetros por hora y bueno, sí, gasta, gasta bastante. Declara un consumo medio de 12,4 litros, pero en esta prueba está rondando más bien los 15. Seguro que el gasto de combustible no le preocupa a los posibles compradores de este modelo, quienes sí que sabrán apreciar el modo Line Lock. ¿Qué es? Mira. Con el motor arrancado seleccionas el modo circuito, presionas el caballo Mustang del volante y una vez dentro del menú vas a Track Apps. Lo que pasa es que aquí, en lugar de encontrar el modo Line Lock, en español lo han traducido de una manera tan sencilla y hasta ramplona como bloqueo de frenos delantero. Lo seleccionas, frenas a tope, reconfirmas, engranas primera y empieza el espectáculo. No es casualidad que esta versión Bullied se haya lanzado ahora porque justo se acaban de cumplir 50 años de la mítica película protagonizada por Steve McQueen. Y como puedes suponer, un modelo tan icónico como este tiene detalles realmente únicos. Son estos. La pintura de la carrocería verde oscuro Highland es como la del Ford Mustang Fastback de 1968 que aparecía en la película y que da nombre a este modelo, aunque también lo puedes pedir en color negro shadow. Las llantas de 19 pulgadas tienen un diseño exclusivo denominado Torque Trash. Las pinzas de frenos son Brembo y están pintadas en color rojo. Y la parrilla es completamente negra, sin ningún logotipo, ni la marca o el modelo. Y en la parte trasera, la tapa del maletero tiene el distintivo Bullied. En el interior los cambios no son tan significativos. Desde luego llama la atención el pomo de la palanca de cambios de color blanco, la placa numerada que indica que se trata de una edición limitada, en este caso es la unidad número 10, y los logos Bullied del volante y los umbrales de las puertas. Por cierto, no mola nada que el volante tenga más de 20 botones, así desde luego no hay quien se aclare. Para terminar este apartado vamos a ver la pantalla del sistema multimedia donde puedes configurar distintos parámetros del vehículo y también el cuadro de mandos desde el que seleccionas los distintos modos de conducción. Permite que mencione, aunque sea de pasada, que es un 2 más 2 plazas, con unos asientos delanteros cómodos, que por cierto no sujetan demasiado bien la espalda. Te recuerdo que opcionalmente se pueden encargar unos fantásticos recaro por 2.050 euros. Y en la segunda fila cuenta con unas testimoniales plazas traseras más bien destinadas a niños. Su respuesta es justo como te esperas. Es un coche rudo, con carácter. Así lo demuestra su transmisión manual de 6 velocidades, que te alegra el día con su tacto duro, su precisión y su rapidez. Además, hace que te creas el mismísimo Steve McQueen al volante con ese golpecito de gas que da al reducir. Sí, como si fueras un as del punta tacón. No hay cambios en la suspensión respecto al Mustang GT y las zonas de curvas se le atragantan un poco, porque pesa 1.800 kilos. Pero es una gozada conducirlo. Ya le hubiera gustado a Jason Statham tener uno de estos en sus pelis de Transporter. La dirección tiene un tacto preciso y no te cansas de conducirlo. Y si tienes en mente hacer una conducción al límite como en la mítica película y te preguntas si hay alguna manera de mejorar su respuesta, te confirmo que sí. Opcionalmente, se puede montar una suspensión con amortiguadores de ajuste variable. Este modelo tan genuino no es el deportivo más ligero ni efectivo del mercado, pero es fiel a su estilo. Es un muscle car en toda regla, por estética y por poderío. Sin lugar a dudas, muy diferente a todo lo demás que hay en el mercado. Cuesta 55.550 euros, es decir, 6.000 más que el V8 normal. ¿Merece la pena esa diferencia de precio? Desde mi punto de vista, sí.